Como actriz y cantante muy querida, no sorprende que Margarita Rosa de Francisco tenga a millones de fanáticos con sus películas y tenga una vida que muchos soñarían tener. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el patrimonio neto de Margarita Rosa de Francisco, ¿qué desea hasta el final de este vídeo? Así es la lujosa vida de Margarita Rosa de Francisco en 2022. Margarita Rosa de Francisco nació en Cali el 8 de agosto de 1965. Es hija de la música, cantante, actriz y diseñadora vallecaucana Mercedes Vaquero. También es hermana del presentador Martín de Francisco. De niña asistió a clases de ballet en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, tras lo cual tuvo que retirarse por problemas en la columna. En 1981, hizo su debut cinematográfico en la película Hills. Luego se mudó a Nueva York para estudiar inglés y en 1984 fue elegida como modelo del año. Representando al Valle del Cauca, fue coronada Miss Colombia Mundo o vicepresidenta nacional en el Concurso Nacional de Belleza 1984 y luego representó a Colombia en el certamen Miss Mundo 1985 donde no le fue bien. En 1986 debutó en televisión como niña amecha en la telenovela Gallito Ramírez, dirigida por Julio César Luna. Por esta actuación recibió el premio Simón Bolívar como actriz revelación. Entonces era la conductora del programa de noticias 24 horas. En 1988 consolidó su carrera con el papel de Juanita en Pecados Capitales de Inés de Hinojosa. Patrimonio neto Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices ricas y famosas. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes y Business Insider, el patrimonio neto de Margarita Rosa de Francisco ronda los 76 millones de dólares este año. Vida personal Margarita Rosa de Francisco Vaquero, actriz y presentadora nacida en Cali, Colombia, ahora tiene 58 años y es muy querida en la industria del entretenimiento. Margarita tiene y proviene de una familia muy involucrada en el campo. Su padre es el músico, cantante y actor colombiano Gerardo de Francisco y su madre es la diseñadora de moda Mercedes Vaquero. Además, uno de sus hermanos, Martín, es presentador de televisión. Artista que ganó el premio Simón Bolívar como actriz revelación por su papel de la niña amencha, en la serie de televisión de Julio César Luna Gallito Ramírez, en 1986. Una mujer que tiene mucho éxito en su carrera tiene una infelicidad en el amor. Por mucho que trate de mantener en secreto su vida privada, recientemente han salido a la luz algunos datos poco conocidos sobre su vida amorosa. Me voy a casar que es el ideal de muchas mujeres, dijo en una de sus últimas entrevistas, donde habló de todo, del aborto que se hizo, de no querer tener un hijo, entre otros temas. Su primer matrimonio fue con el cantante Carlos Vives. Se casaron en 1988 tras conocerse mientras grababan la telenovela Gallito Ramírez. Sin embargo, la relación duró poco tiempo, aunque el amor por la ficción se extendió más allá de la pantalla durante algunos años. En 1990 la pareja anunció su separación. En cualquier caso, la relación terminó yendo bien ya que hasta el día de hoy ambos mantienen una genuina amistad. Su segundo matrimonio se produjo en 2003 con el empresario Daniel Castello. Solían amarse desde 1992 pero el amor de la pareja terminó rápidamente antes de un año. Actualmente, la pareja de Margarita Rosa de Francisco es el fotógrafo y productor holandés, Will Van Der Blut, padre de dos hijos con quien mantiene una relación desde 2009. Hace casi 12 años, abrió nuevamente su corazón y apostó por el amor. Punto. Sus vidas se dividen entre Bogotá y Miami, están en cada lugar por una temporada pero aún no han hablado de matrimonio. ¿Conoces la historia de amor de Margarita Rosa de Francisco? Casa y coche. La lujosa casa de Margarita Rosa de Francisco es una mansión mexicana de casi 1,0,0,0 pies cuadrados y una gran área ajardinada con piscina, cancha de baloncesto y una casa de huéspedes completamente privada. Se encuentra en una comunidad seleccionada. La entrada de la casa muestra inherentemente su majestuosidad. El gran vestíbulo consta de una elegante escalera cubierta de madera oscura de todos los pisos de la casa. Adornado con varias salas de estar y obras de arte, tanto fotografías como pinturas, destaca con una enorme luminosidad. Satisfaciendo las necesidades de un estilo de vida contemporáneo, un amplio espacio de almacenamiento y una cocina de diseño integran a la perfección las áreas de estar y comedor. Los gabinetes de cocina, con su sofisticada estética shaker, están terminados con electrodomésticos Vertaccioni Italia y Bosch de alta gama y el grifos Fantini. Los acabados son impecables, gracias a los materiales de alta calidad, como el mármol, la misma combinación de colores y el diseño temporal que nunca pasa de moda. En esta cocina semicerrada, la distribución en paralelo facilita las tareas cotidianas. Elegantes cálidos y resistentes suelos de madera, puertas correderas con tiradores dorados, paredes y molduras blancas. Todo en estos apartamentos está diseñado para transmitir un estilo de vida moderno y cosmopolita. El espacioso dormitorio principal y la gran cama que da a la ventana conectan a los ocupantes con impresionantes vistas. El baño cuenta con una ducha, detalles en mosaico de travertino y accesorios de bronce Fantini. Todo aquí rezuma lujo y, sobre todo, funcionalidad. Desde este superbaño se puede ver la cancha de baloncesto del rancho. Aquí el abuso matutino es poco probable, ya que, si eso no es suficiente con seis baños en una casa, el inodoro tiene tres áreas de lavabo, un tocador y una bañera debajo de la ventana. La decoración del dormitorio infantil no puede ser más brillante gracias al color azul intenso y las luces combinadas para crear una sensación de estar en el cielo. Este es uno de los porches de la casa, donde se encuentra el comedor exterior, donde se puede hacer una barbacoa y reunirse con los amigos. Las lámparas de techo son un poco superfluas y no entendemos muy bien cómo proliferan, pero vamos, vamos a probar. Coche. El superdeportivo de lujo de la actriz Margarita Rosa de Francisco es el Ford Bronco de nueva generación que se presenta en 2020, el característico SUV de forma ovalada tiene mucho que decir. El Bronco es un vehículo con capacidad todoterreno, diseñado para competir con el Jeep Wrangler. Es un medio muy poderoso y potente, capaz de resistir todo tipo de abusos. Verás un ejemplo de ello en el siguiente vídeo, donde una Ford Bronco realiza un impresionante salto de más de 13 metros. No hay duda de que Ford probó el nuevo Bronco en todas las condiciones durante la fase de desarrollo antes de lanzar la versión final de producción. Sin embargo, lo que probablemente no esté incluido en el programa de pruebas son los saltos largos para probar el rendimiento de la suspensión, aunque creo que sería bastante bueno para mejorar la experiencia del cliente. En cualquier caso, hay gente dispuesta a hacer este tipo de pruebas. En uno de sus vídeos más recientes, los anfitriones decidieron probar las capacidades de vuelo del Ford Bronco Badlands realizando un salto gigante de 40 pies. Es tan satisfactorio para él y si hayas visto este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!